Muy buenos días, estamos hoy por aquí al santuario con una colega de miguitos, pasándolo un día en grande, como siempre. Aquí está el santuario. A su hijo, al amigo Charly Víctor, como le va dando. Este es el santuario de la Madre de Déu de Puch Garcíos. Como podéis ver aquí. Ahí está. Podemos entrar dentro del santuario, si queréis. Entramos dentro. Aquí está la Virgen, arriba. Y bueno. Una vista excepcional. La parte de las Garrigas, Barcelona. Y está la torre de vigilancia. Y al lado, la pequeña ermita que había antes. Esa es la ermita que antes había, cuando se había en la Virgen. La dejaban aquí para que no se mojase. Así lo han dicho las monjas de aquí. Y ahora ya está chuleta, no hacen nada. Al ver el santuario, ya no hacen nada. Vamos a ver abajo, esa gente. Igual transmite sin emisora, porque son capaces de todo. No, no, no. Creo que hoy huimos a los otros. Aquí el coche de Chary Víctor. Ahí nosotros. Roger, 5-9, 5-9. La Viga Chary la tenemos aquí al ordenador, la informática. 5-Alfa 3, Unión Radio Lima. El Joaquín aquí dándole. A ver, Guatemala Yanqui. Y el... La Viga Chary, Rafa. Ahí vigilándole a los dos. 5-Alfa Gol Yanqui. Porque no hay mucho que fiarse, ¿eh? De esos dos. ¿Qué es la vista, eh? Toda la parte, las garrigas para abajo, tirando para arriba a la parte de Vic. Bueno, y ahora vamos a mirar la torre. Como veis, no se puede pasar. Por delante, pero por el lado sí que se puede pasar. Así que, bueno, con un coche un poco especial se puede pasar. Yo con la floreta e intentarlo. Aquí tenéis la torre. Aquí está la torre. Y aquí la pequeña ermita que vi antes. La pequeña ermita que vi antes que ahora dicen que no hay nada, ¿eh? Está obsoleta. Aquí está la torre. Y, bueno, una buena vista también. Una vista espectacular. Aquí se va mejor. Y el Montseigne. Esto es el Montseigne. La montaña es del Montseigne. Esta es la torre. Y aquí tenéis la torre de vigilancia. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo con todos. Uy, eso no. Un abrazo. Un abrazo.